que tenía reserva y que va a pasar ahorita, y el senador Rafael Espino de la Peña de Morena, que también tenía reserva y mejor pasa ahorita. Con su venia, presidenta, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. Estas acaban de ser las palabras que conmocionaron a todo el país en días pasados, la desaparición de Devani, y al igual que ella, en México desaparecen seis mujeres todos los días. Hoy estamos aprobando la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, una propuesta que desde hace más de cinco años han puesto sobre la mesa los colectivos de las personas desaparecidas. Este centro principalmente fungirá como responsable en la búsqueda de personas, proporcionando herramientas. Se busca, por supuesto, fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda para brindar investigaciones efectivas y certeras. Necesitamos brindarle a la Comisión herramientas e instrumentos idóneos, y en ello estamos totalmente de acuerdo desde el Partido Acción Nacional. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1964 a 2022 hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas. Y me gustaría hacer un énfasis especial en mi estado. Veracruz es uno de los primeros lugares con personas desaparecidas. En la actualidad existen cinco mil 506 registros en la entidad en este momento. Entre 2006 a 2019, Veracruz registró el hallazgo de 399 fosas clandestinas ubicadas en 54 municipios. Ocupamos los primeros lugares y ocupamos específicamente el primer lugar en número de fosas clandestinas halladas en toda la entidad. El Arbolillo, Colinas de Santa Fe son algunas de las más grandes, no incluso de nuestro país, sino de Latinoamérica. El 70 por ciento de los desaparecidos en mi estado corresponde a mujeres, niñas y adolescentes. En cinco años, el número de desapariciones de mujeres en Veracruz aumentó en un 143 por ciento. En 2017 se tuvo registro de 281 casos de mujeres desaparecidas. En 2021 se contabilizaron 685 desapariciones en todo mi estado, por cuanto a los primeros tres meses de este 2022 van al menos 160 casos de mujeres desaparecidas. Yo quiero en verdad hacer un reconocimiento al trabajo que hacen ustedes, al trabajo que hacen los colectivos, al trabajo que hacen los familiares, porque no puedo decir que los entiendo, porque no he pasado por esa página, pero los acompaño a cada uno de ustedes, porque nadie merece tener ese sufrimiento como parte de su vida cotidiana y porque sobre todo han sido incansables en cada una de las entidades federativas para encontrar a sus familiares. Y es por ello que es indispensable que lo que hoy vamos a probar, por supuesto que es importante dar las herramientas, pero para que una política pública tenga resultados se requiere voluntad, que me parece que en este momento existe por parte del Senado. Pero el segundo punto más importante, incluso que la voluntad, tiene que ver con los recursos económicos. ¿De qué sirve, de qué no sirve el tener una nueva comisión, el tener un nuevo aparato, el tener pues ni siquiera personal, sino de nombre una nueva comisión, si no existen recursos económicos para que haya personal especializado en la búsqueda, si no existen los recursos económicos para la identificación de los restos que son encontrados en cada una de las fosas? Esto por supuesto que sí hay que celebrarlo, pero esto es a medias, tenemos un largo camino todavía y necesitamos que esto se vea reflejado en el presupuesto del próximo año. Yo en Veracruz veo a los colectivos, a las madres, a los familiares haciendo colectas, haciendo ventas, tratando de hacer lo imposible y tratando de hacer algo que, recordemos, no les corresponde. A ellos les corresponde, a ustedes les correspondería estar en su casa esperando el llamado de la autoridad diciendo que encontraron a su familia. Sin embargo, están en la calle, sin embargo, están en las fosas muchas veces cavando, sacando los restos de personas y volviéndose especialistas en un tema que a lo mejor nunca se les hubiera pasado por la mente. Muchas gracias, senador. Este Senado creo que hoy cumple a medias y tenemos que ser muy claros, no vamos a cumplir hasta que cada una de estas personas sea localizada. Tienen toda mi solidaridad y vamos a seguir trabajando para que haya justicia para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Rafael Espino, por favor.